No amigo, está muy fácil Salsa de soya Ay, salsa de soya, weón Es una uva pasa Es una uva pasa Con... No, Leo, mira No, bailas, GG Bueno, ¿y quién ganó acá? Yo gané No, pero vea, está melo, vea Uy, esos ojos, ahora los ojos, Leo Hola, soy Pelos, y esta la intro Hey, hola, ¿qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bueno, por cierto, ya los había saludado Bueno, ya verán el video que los voy a saludar Pero el caso es que hoy venimos con una broma Muy brutal a el señor Leo, sí, señores, al señor Leo, porque anda muy chistosito Y pues llegó al time así como si nadie Nadie se ha dignado a hacer una broma Así que, amigos, yo lo inicio Tato ya no había hecho una broma cuando se desmaya Pero yo dije, no, eso está muy suave, vamos a hacer una muy épica Así que, la vez pasada, Tato me dijo Que Leo era muy, pero muy Pero muy flojo para la hip Yo como que, mmm Lo voy a tener en cuenta Así que Tato, si tienes que ver con esto Y pues nada, amigos, yo dije Tatiño, puedes llevar el Carolina Reaper Por fan de Leo, vamos a hacer unos Retos bien brutales, vamos a probar Unas cosas, que ahí viene el sabor, Luis Mira, listo pelillos También vamos a grabar unos retos de Leo Que por cierto, grabamos y pueden ir a ver el video por acá Pero bueno, el video está un poco largo Así que no les digo más, amigos, simplemente estuvo brutal Se la creyeron todas, también probaban cosas asquerosas Así que todo se vio brutal Y por cierto, vayan también y vean En el video de Leo Porque ese día grabamos varios videos Así que, nada, amigos, espero que se rían mucho Y compartan los videos Suscríbanse, arreglen a la campanita ahí Porque a veces YouTube no notifica ¡Qué pereza! Así que nada, amigos, espero que se diviertan mucho Y pues nada, vamos a darle ¡Hola, qué tal a todos, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidos a un nuevo video, amigos Bienvenidos, tiempo sin verlo Muchas gracias, amigos, por la invitación Y a la pelu Calvoestrino Calvoestrino, es que hay muchos nombres, la verdad Que los vean todos en los comentarios Sí, la verdad, verlo es incómodo Yo veo, es cierto, verlo es incómodo Vengo como más bajito Hoy venimos con un nuevo video que es Adivina el sabor Brutal, usted me dirá ¿Cuál va a ser el premio? ¿Por qué grabamos esto? ¿Cuál es la motivación, viejo, dígame? Sí Motívenos Que yo quería sacar mi video No, mentira La motivación va a ser 100 mil pesos Otra vez está en la roca Otra vez está arriesgándome mucho No, porque recuerde que yo me puse con lo de Leo Sí, sí, sí Y me hubo escuadrado a mi video Lo de escuadrado, entonces yo sé que es Yo siempre saco mi inversión cuando gano algo Y esta va a ser la inversión Ajá Listo, hágame Va a quedar más pelado que tato No, no puedo con los chistes Bueno Cállese de la cama El que, el que Uy, aguanta si eres nuestro señorito, ahorita No, no tengo rayo para eso El que adivine más sabores Sí Solo van a ser cuatro saborcitos Pero de... Más que todo van a ser salsas Listo Pero puede que le metamos algo más O sea, puede que yo diga como que Uy, tengo algo acá Vamos a probarlo O sea, la idea es que ustedes adivinen el sabor Tampoco van a ser... ¿Pero va a ser entre Leo y yo o qué? Sí, obviamente Yo solo voy a hacer el que va a dirigir esta vuelta Listo, ustedes van a hacer el Wes Yo voy a hacer el Wes Listo Listo Bueno En otro próximo video Ya pues, yo puedo participar en toda esa vuelta ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo no va a participar? Sí, sí, sí No, no, por eso Bueno, y por cierto Tengo que llegar acá Yo les voy a dar realmente los ojos Claramente Sí Y yo voy a hacer con la cucharita Agotar Sí Se va en el avión Sí, o sea que a ojo cerrado Uy, pelo La confianza total A mí me preocupa Prometo no darles nada que atente contra sus días, obviamente No me dejan tan seguro eso, pero hagámosle ¿Sí? No hagámosle, hagámosle Bueno, entonces, nada amigos, en 100 mil pesos A cualquiera le sirven 100 mil pesos Sí, sí, sí Se va arriesgándola, ven Entonces, ehm Nada amigos, comencemos De una Me gustaría que hicieran un... ¿Qué era un pelotillo? ¿A tres o a una? A una ¿A quién comienza ustedes dos? ¡Un, dos, tres! ¡Pero, papel o tijera! ¡Ah! ¡Tome, perro! ¡Eso! Bueno Voy por el ingrediente Bueno, amigos Ahorita sí No me pregunten de dónde se va a conseguir Huele bien Huele bien Y no es el de la pasión Porque el de la pasión es diferente Ah, bueno Sí, porque yo vi unas manchitas Bueno, ¿listo? ¿Listo? ¿Pueden ver algo, Leo? No ¿Pueden ver algo, Leo? No, nadie ¿Pueden ver algo? ¿Qué fue? Bueno No, a ver Bueno, ¿y cuántas oportunidades es eso? ¿Cómo es la cosa? En realidad van a tener solo 10 segundos Tampoco mucho Sí Porque pues que son sabores, bueno, salsas desconocidas Ajá Y ustedes para nada saben Es que Ya huele Ya huele O sea, ya huele No, yo perdí porque tengo el pato más malo Sí, yo también No, pato malo el pato Ahí se viene el Leo A ver, lejá Régate Ay, ay, ay Bueno, relajado, Leo, que yo no riego Haga Barbecue Aceite Casi Casi Salsa de soya Sí, señor Sí, señor Salsa de soya Sí, le digo Se puede juntar la venta Un punto paralelo Hay una mosca que molestante Ya es que Con la ore Con la ore Pero es que está buscando de hace rato De hace rato que Pisa aterrizar y no le quiere Pisa aterrizar No le han autorizado No le han autorizado No le han piso Uy, parza, eso está mojado No, yo no oyo eso Eso sí, usted sabe que yo sudo por todo Ya sí, no, le doy sudo por todo Ya lo siento, ya Bueno Jajajajajajajajajajaj Le toma acabe No, no, no albo No solamente era una prueba de control Oye Me puse Eso de 5 Te vas a decir Me dolió, perdón Me dolió Solamente es una prueba de control Para el cielo sin temas calvados y calvados Diego este mal, uno le deja unas venas frotadas A ver, a ver Y eso si no es que sea que ya pegale un cal Pero yo voy a ir a hacer algo con el ingrediente Voy a revolver algo, ¿listo? Porque es una mezcla muy conocida Vamos a subir el nivel Vamos a subir el nivel porque le hace una ronda Bueno amigos, voy a empezar a Leo Antes preparo el ingrediente secreto ¿Listo? Uy, no vio eso que volviendo fatal Para le picar los ojos Uy, si Diego, en serio, eso si me daría miedo Ojo Esas pruebas de cuantos Como silencio incómodo Ya sabes, eso es lo que da a Leo No, Diego, no vuelvo nada No vuelvo nada Pero si me lo está bueno A que huele A que huele No, yo no sé No, 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 no Se le dijo a que yo a... Se bañó bien Bueno, leí No, 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 no Que asco, Paco, que asco ¿Acaso no tiene que probar? No me diga que me hizo la huelefo No, no, no No, 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 no Acaso no tiene que probar la puntita, ¿listo? Porque el sabor es... O sea, es muy fuerte Solo la puntita Ahora, ahora... A ver... A ver... Bueno, si te le he hecho eso, ¿qué? ¿Limón o qué? ¡Limón! ¡Ah, limón! ¡Limón! ¡Casi, casi, casi! Es un citric, le falta algo, le falta algo No, 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 no Porque es que luego de este video viene otro video mucho más épico Sí, amigo Mucho más brutal Vamos a darle con todo en ese video Vamos a darle con todo, así que... Veniente, ¿dónde van a estar? ¿Acá arriba? ¿O acá? ¿Dónde es que es que sale eso? ¿Eso sale acá? ¿De algún lado? ¿Por ahí? ¿Por acá? Por ahí donde aparezca algo, ahí donde esté la calma Siguiente No, ya, entonces si acuesta, háganlo ya, ok, o cuántas otras son Si usted hace esta, el leo pierde la siguiente, ya ¡Garo! Sí, gano Listo Háganlo Listo, ya esto va a ser una otra mezcla Listo Mucho más épica, así que preparados Agarré la boca en el labiosito Agarré la boca 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 con otra salsita casi no 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 amigo está muy fácil amigos vamos a aumentar el nivel esto es otro leve esta es la última ronda la definitiva si el que gane se llama sin el challenge listo vamos con los ingredientes secretos vamos a hacer un ingrediente secreto recuerden esta es la última ronda pero si ustedes dos pierden obviamente les tocaría irse a la siguiente esto es un producto comestible esto es un producto comestible voy a enfocarlo acá en este momento voy a dar en este momento no creo no creo es muy fácil de adivinar es algo que utilizan las mamás en la casa constantemente para los desayunos para los desayunos para los desayunos listo leito esto se puede masticar listo por lo general yo sé pues trago así mastico así mucho mastico y pum trago o usted verá listo voy a tantear a ver listo agar a ver muerda 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 leo bienvenido al team amigos ay amigos bienvenido a carolina ripper si señores a ver yo desahogo por acá y usted como la una cosa esa se entera pelo no pero la alcanzo a botar menos mal fue inteligente la boto eso leito toma que que igual ahorita hay que crear su vida entonces no me vaya a enfermar porque maluco no manténgala en la boca leo tiene que mantenerse en la boca manténgala en la boca manténgala en la boca amigos ustedes lo esperaba no ustedes no lo esperaba ay el pelo es barro se como le haría manténgala en la boca leo pero me parece maravilloso amigo no es por decirle nada ni por molestar pero pues todo el tema de probar la salsa y todo eso fue pura pendejada así que bien cierto un hombre de que aguanta un hombre que es caballeroso si el que la hace la aguanta que tenga más leche por que la esta tomando de leche y ya no va a tener más y le va a perder yo usted la aguanta en la boca si la aguanta en la boca mas leche mas leche me duele de conocer a d**** ¿Qué es eso? Ahí está jugando Vamos jugando Pero ¿qué tal? Está rico No Leo mira No bailas No Leo Uy Leo Lo minimo juego Acaba de tomar ¿Cuál es el ají más picante? Bueno, es los más picantes, ¿no? Uno de los más picantes del mundo. ¿Pero qué tal, Leito? No, pero vea, está melo, vea. ¡Uy, esos ojos! Ahora los ojos, Leo. ¡Uy! No, es que con Malkenkyu cualquiera. Bueno, Leito, como está, ya me preocupó la verdad. No, siento que se acabó de abrir los ojos. ¡No, poquete y una mano! Creo que voltea a la vida, bro. ¡Ay, Leo! Hay que agradecer a la vida porque hemos sentido. No, tranquilo, que de lo que uno puso se tiene que recoger, pero lamentar esto, viejo, es que ya quedan ustedes también sentenciados, ¿sí o qué? Sí, ya, ya, ya activamos el power. ¡El pelo! Bueno, con la lista, ¿cierto? Otro con la lista, de Dios. ¡Ay, pelo! No entendía por qué Tato y Coca tenían esa obsesión por cortarle el pelo, pero... ¡No entiendo! ¡Uy, pero es que se pasó! Está muy sentimental, ya, como llora. ¡Está contento! Por los 100 mil pesos, miren. Los 100 mil más fáciles que se hagan en nuestra vida. Pero espero que les haya gustado también. Pero vea, Leo, ¿sabe qué es lo importante? Pero mírenlos cuando no sale. Es que habla así con las dos, ¿verdad? Yo sé que tanto... Yo sé que tanto tiempo como de mirármelo. ¡Ay, parque! No, porque me duele que esto va a estar mera... ¡Ay, Leo! No te notas de montón. ¡Yo, parque! ¡Yo, parque! ¡Yo, parque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me siento como mal y feliz a la vez, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no, Leo! Me vas a pesar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero igual hay que grabar el video de Leo, así que... Amigos, no se coloquen así sentimentales, porque pues hay que grabar nada de rencón. No, pero ya que le tranquilos. Por cierto, Leo, usted dejó los videos y usted no probó el Carolina Reaper con nosotros. Así que bienvenido. Ay, bueno, muchas gracias. Bienvenido al grupo. Bacano. ¿Tú estás, cierto? No, acá, Leo. ¿Tú estás acá de tanto? Leo se comió un Carolina Reaper, y entre cuando llegó el video de Coca, entre los tres nos comimos un Carolina Reaper. ¡Uno, uno! Y ese ato no entero. Pero no, güey. Pero leíste, usted no ganó, porque pide que lo veo. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo me están ganando sentad? ¡Uy, no, mentira! Esa excusa del oxígeno siempre lo he hecho. ¡Ay, Dios, el hecho de eso! Leo, pero es que eso no lo tenía planeado. ¿Usted sabe quién me dio la idea? Ay, parece que... Usted tiene otro cómplice de la traición. ¡Listo! Pero todavía... ¡Para al azar, no hay güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Para qué sé que esto es para al azar, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Dios, Dios! ¡No, Leo! Yo no sé qué le di, pero yo confío de la persona que me lo dijo. ¡Ay, Dios! Yo no sé qué lo que pasa, amigo, que... ...a nuestras novias... ...como que les gusta vernos lo financiar. Sí, la verdad. ¡Pero, espérenme, yo no lo hago por él! ¡No, ya puede haber sido... ¡Ya quedé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A protesta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se me haga reír más que más. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, eso! ¡No, no, no! ¡Pero, eso! ¡Pero, eso! ¡Pero, eso! ¡No, no! ¡Se me haga reír nomás que de esto! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira! ¡No, pues! ¿Qué hizo, güey? ¡Bueno, amigos! Fue un poquito corría Es que está un poquito corría Es que no es como un cara Es que Leo corrió por el sillón No, es que me quedó ahí disfrutando Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho la broma Bienvenido a Leo No le habían hecho ninguna broma, ¿cierto? ¿A Leo le habían hecho una broma? Pues ya que me desmayé pues la... Es la broma así Así que ya por mi parte Ya les cumplí amigos Y también les dio una broma a Leo Ahí está, dando bienvenido Eso es el Carolina Reaper Es muy fuerte Pero yo no sé nada de esto No le quieran que este saque Pero bueno No tranquilo, es que así quedamos y esto es aprendido de gente Ustedes ya saben que tienen que hacer Suscribirse a todos los canales Y pendientes de todos los videos Que se vienen, porque por esta no me quedo Ustedes saben que es lo mejor que hay el video En el video de Leo, entonces hay dos videos Entonces vayan y en el video de Leo también Porque está brutal Así que nada, Leo, ya dejen estar bien para grabar Para sin estar pendurado Dale papá, vamos a hacer un abrazo Un abrazo